¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Viene! 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 ¡Oh! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Muere! ¡Gala! ¡Bien! ¡Se viene, se viene! ¡Gale! ¡Muere! ¡Gala, gala, gala! ¡Sigue, toma, toma! ¡Sigue, pega! ¡Gala! ¡Gala! ¡Todo, todo! ¡Bien! 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 ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala! ¡Bien! ¡Gala, gala! ¡Gala, gala! ¡Gala, gala! Gracias.